¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Hoy os traigo un tutorial bastante interesante y más ahora con la cuarentena. ¿Cómo compartir juegos en Xbox One y suscripciones durante la cuarentena? Atentos, amigos, coger libreta y boli y apuntar siguiendo estos sencillos pasos. Número 1. Una vez estemos en el menú de nuestra consola deberemos presionar el botón de Xbox del mando, el botón guía. Número 2. De ahí tendremos que ir al sistema de configuración general, personalización y mi Xbox principal. Número 3. Una vez en mi Xbox principal deberemos llegar hasta quitar en Xbox como mi Xbox principal. La consola nos preguntará si queremos quitar en Xbox como Xbox principal y deberemos responder afirmativamente indicando que esa Xbox no es nuestra consola principal. Número 4. A continuación deberemos iniciar sesión con la cuenta de la persona con la que vayamos a compartir los juegos de Xbox One en esta cuarentena. Para hacerlo bastará con que acudamos al partado de inicio de sesión y allí introduzcamos su cuenta y contraseña. Número 5. Teniendo iniciada la sesión de la otra persona acudiremos de nuevo al sistema configuración general, personalización y mi Xbox principal y seleccionaremos hasta esta mi Xbox principal. De este modo estaremos haciendo que la Xbox principal de nuestro compañero sea la nuestra. Número 6. Realizado todo lo anterior deberemos de cerrar la sesión de nuestro compañero e iniciar la nuestra. Número 7. Es importante que la persona con la que vayamos a compartir juegos de Xbox One sea amigos y también realice todos estos pasos con nuestra cuenta. Vamos, que los dos tenéis que hacer los mismos pasos. Una vez realizado lo anterior ambas cuentas estarán unidas así que sobra decir que dado que compartiréis datos personales lo mejor es que hagáis esto con personas con las que conocéis y que son de máxima confianza. Por otro lado el número límite de cambios de cuenta que permite Microsoft es de 5 al año algo que también deberéis de tener en cuenta a la hora de compartir los juegos y suscripciones. Dicho esto y realizado todo lo anterior ya lo tendréis listo los juegos o suscripciones que compremos podrán disfrutarse por la otra persona y viceversa. Vamos, que lo vais a disfrutar los dos porque la biblioteca y los servicios serán solo uno y esperemos que os sirva estos consejos para que podáis disfrutar más a fondo de lo que ofrece Xbox One en esta cuarentena. Y lo mejor de todo es que se mantendrá en Xbox Series X dado su compatibilidad así que podremos seguir experimentando estas opciones al máximo con la nueva generación de consolas. La verdad, amigos, es que esto es muy bueno el hecho de que para compartir la cuenta con un amigo o con un familiar esto realmente nunca lo tenéis que hacer con ningún desconocido ya que de esta forma nos ahorramos un montón de dinero el hecho de que compartimos los videojuegos o simplemente compartimos también las suscripciones. Y la verdad, esto sinceramente es una de las cosas que más me gusta de Microsoft en este sentido. La verdad, mola bastante el hecho de que, por ejemplo, pues con un amigo a la hora de comprar una suscripción o comprar un videojuego o comprar un DLC o lo que sea pues claro, si lo compramos entre dos personas obviamente nos va a costar mucho más barato y el hecho de que también podemos compartir los videojuegos que tengamos y todo eso sinceramente esto es una cosa que realmente mola bastante es como por ejemplo se podría decir que sería como por ejemplo el hecho de compartir cuenta con Netflix el hecho de que, por ejemplo si la compartimos con más gente pues el hecho de que la suscripción nos sale más barato y en este sentido, amigos pues sería más o menos lo mismo el hecho de que, por ejemplo compartamos los videojuegos que tenemos y compartamos las suscripciones ya sea el Xbox Game Pass Ultimate el Xbox Live Goal el Xbox Game Pass es una cosa, ¿vale? que vais a poder compartir tú y tu amigo o con quien lo hayas hecho pero como he dicho anteriormente es importante que esto lo hagáis siempre con gente de confianza, ¿vale? o sea, jamás se os ocurra hacer esto, ¿vale? con alguien que que no conozcáis personalmente, ¿vale? porque luego pueden haber problemas y bueno amigos hasta aquí el tutorial, ¿vale? como compartir la cuenta en vuestra Xbox One reventad el botón de like y compartidle el video para que todos los jugadores de Xbox entren de esta noticia dejadme en los comentarios si vosotros ya compartís cuenta con Xbox One y hasta el próximo video amigos adiós